Entonces, o sea, la visión que tenemos nosotros como academia y como profesor de ellos es enfocarlos a la selección. Aunque en ese campeonato, digamos, a nivel de medallas no nos fuimos bien, pero a nivel de selección estamos muy fuertes. Entonces ya tenemos principalmente que es la visión, enfocar a los muchachos que tenemos aquí para enfocarlos con miras a una selección. Yo no me enfoco mucho ahí, porque si yo tengo, digamos, ahorita en ese momento Urum Catay tiene cuatro muchachos, tres muchachos en la selección, entrenando en la selección, entonces ellos también en la selección, yo sé que automáticamente en Juegos Nacionales van a dar un nivel muy alto, por el entrenamiento, por el esfuerzo que ellos están haciendo a nivel de tanto de aquí en la academia como la preparación que tienen en la selección. Entonces Juegos Nacionales es, como le digo, un parámetro para nosotros medir el nivel que ellos tienen.